Me pide que enrole y lo prenda Tus ojos brillan más que mis prendas Por ti es un espacio en mi agenda Los de nosotros no creo que lo entiendan Porque tú eres la sensación del bloque ¿Qué es lo que tiene tu cuerpo? No sé Me pide que enrole y lo prenda Tus ojos brillan más que mis prendas Por ti es un espacio en mi agenda Y lo de nosotros no hay que lo comprenda Vamos a chingarnos all night con la red light Como si tu toting fuera pa' ir a comerla